En su página web especializada en crimen organizado Cartel Insider, el cronista Mika Treviño publicó un video donde integrantes de la facción de los Chapitos, mantienen una interlocución con sus cautivos de la facción antagónica liderada por el Mayito Flaco. Son cuatro jóvenes que dicen llamarse Manuel Quintero, Javier Alexi, José Pérez y Luis Alberto Sánchez Quintero, a quien se dirigen como comandante. En la conversación, entre otros temas, salió a relucir el nombre de Damaso López Serrano el Mini Lick, de quien citan, les prometió muchas cosas, pero nunca les cumplió nada. El señalado como comandante, afirma pertenecer a la mafia de David López, quien recibe órdenes directas del Mini Lick, y que el Mini Lick le responde al 19. Otro joven señala que entre lo que les habían prometido, se encontraban ranchos, y que también serían jefes. ¿Y cuánto les están pagando? La neta, ni nos están pagando, compa. ¿Con puro hielito? Puro hielo. ¿Y el p*** de pollo que les iba a llegar? ¿Dónde estaban? No mandan gente, no mandan nada. Nos mandaban solo su carne y cañón, pero en frente nada más para ejecutarnos. ¿Y quién manda en el Dorado, b***a? ¿Quién manda en el Dorado? La Chapiza. ¿Y quién manda en el Dorado, b***a? A Chapiza manda en el Dorado, b***a. ¿Eh? Para que sepan. ¿Y cuánta gente les han p***ado, b***a, los chapos? La verdad, b***a, los conteos sí llevan varios, un chingo, la neta. La m***a muchísima gente. ¿Y qué pensaban, b***a, que iba a estar pelado? Pues se nos hizo fácil, nomás, b***a, pues ya cuando tienen la b***a, pues ya, ya es otro rollo, b***a. La neta sí nos han ch***o un montón de gente. ¿Y el apoyo? Pues nunca llega, b***a, todo el tiempo dice que va a llegar, pero nunca llega. ¿Ay, por qué si no les pagan? ¿Por qué no se van a la m***a, b***a, b***a, b***a? La neta. Pues si, estamos arrepentidos, a trabajar. Ahí va, porque, pues, nomás nos promete, nos promete que no nos dan nada. ¿Por qué no se van, b***a? Si nos tienen amenazados, tienen amenazada a nuestra familia. A huevos se nos ponen a trabajar. Así es, no nos pagan, nos pagan con droga. A fuerza. ¿Y qué les prometió Minilic? Nos prometió ch***o, pero nada, nos cumple, pues. ¿Que les llevaban rancho, el Dorado? Rancho, de todo, que íbamos a hacer los buenos, los jefes, nunca fuimos nada, solamente fuimos. Pobre carne de cañón por enfrente, mira, aquí estamos ya. ¿Y qué le quieren decir a la privada ahí de la María Fernanda? ¿Qué le quieren decir? Pues la verdad es que se pongan a estudiar, perdón, se pongan a trabajar, va, o sea, derecho, va, que no anden aquí, mira, pues, nosotros qué, ya, pues, ya. No se metan con los ch***o, con los ch***o, no se puede. Síganse metiendo, síganse metiendo. Síganse metiendo, síganse rimando. Así van a quedar toda esta bola de b***a. El interrogatorio revela la supuesta participación de Damaso López Serrano, el mini-league, en la actual confrontación entre los Zambada y los Guzmán, y la gran pregunta sin respuesta. ¿Qué hace el mini-league implicado en esta confrontación, siendo testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, cuál es su función, y cuál es su objetivo? Al respecto a través de su página Mika Treviño señaló que el interrogatorio, revela que la guerra entre cárteles está vinculada a un testigo obsesionado y protegido por Estados Unidos. A continuación vamos a compartir con ustedes lo que escribió Mika Treviño respecto al video que publicó en su página web. Los hombres del mini-league no son más que activos desechables, a los que se promete gloria, pero se les entrega metanfetamina y fracaso, señaló. Se esperaba que la cooperación del mini-league desmantelara las redes criminales, en cambio, su obsesión con sus rivales, en particular con Iván Archibaldo Guzmán, y su conexión con crímenes de alto perfil como el asesinato del periodista Javier Valdés, han perpetuado un legado de fracaso y violencia, escribió Mika. De acuerdo con Mika, el mini-league es un hombre que se aferra a la relevancia, encarna el arquetipo de heredero fracasado, con derechos, inseguro y totalmente incapaz de ejercer el poder. Su obsesión por Iván Archibaldo refleja no solo celos, sino una profunda incapacidad para aceptar su propia irrelevancia. Mientras Iván ascendía como estratega y líder, el mini-league se tambaleaba, confiando en el nombre de su padre y en su propio ego sobreinflado. Su entrega a las autoridades estadounidenses no fue un movimiento calculado, sino un intento desesperado de supervivencia. Incluso cooperando, mintió y exageró, con la esperanza de manipular un sistema que creía poder burlar, añadió Mika. El mini-league no es un capo, es un oportunista mezquino cuyas acciones revelan más sus inseguridades que sus ambiciones. Mika concluye que la historia de Damaso López Serrano no es una historia de poder o tragedia, es una clase magistral de fracaso. Tras entregarse a las autoridades estadounidenses en 2017, Damaso López Serrano se declaró culpable de traficar drogas, cocaína, metanfetamina y heroína para el cártel de Sinaloa. Además, confesó ser el autor intelectual de 15 asesinatos y más de 20 secuestros a nombre de dicha organización. En enero de 2019, frente a la jueza Dana Sobró, el mini-league aceptó la responsabilidad de su papel como líder dentro del cartel de Sinaloa, reconociendo que organizó el transporte y distribución de miles de kilogramos de sustancias controladas. En México también se le acusa de ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán. Sin embargo, debido a su cooperación con las autoridades de Estados Unidos y su participación en los juicios contra el Chapo y su esposa Emma Coronel, en septiembre de 2022 salió de la cárcel. Actualmente se encuentra en libertad condicionada y es testigo protegido. Actualmente se encuentra en libertad condicionada y es testigo protegido.